Tienes caminando Y no sabes tu destino Conquistando sueños Sueñas llegar a ser deidad Sigues caminando Sobre viejos territorios Invocando fuerzas Que jamás entenderás Y vienes desde allá Donde no sale sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Con un amor Pero aquí No es así Vienes caminando Ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios Templos De amor Espiritual Largas vidas Siguen velando El sueño De un volcán Y vienes caminando Para un alma eterna Cada piedra es un altar Y vienes desde allá Donde no sale sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí No es así No es así Y vienes desde allá Donde no sale sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Y vienes desde allá Donde no sale sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó Donde no hay relief Ah, 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 ah